El primer índice de transparencia de los partidos políticos entregó resultados preocupantes sobre el manejo de aquellos conglomerados. Claro, según este estudio, las áreas más débiles son las de financiamiento, vínculos con terceros y balance anual, el cual por ley debería ser público. En promedio los partidos obtuvieron nota final, escuche bien, un rojo, un 2,7, en una escala precisamente de 0 a 7. Queremos ahondar en este sondeo y para eso tomamos contacto con el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo. Buenos días, señor Viera Gallo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si me permite, el índice en realidad debería llamarse así como está, el índice de la opacidad, ¿no? Bastante que desear los resultados. Bueno, nosotros en primer lugar no lo consideramos como una acusación, sino que más bien como un estímulo, una llamada de alerta y un estímulo. Los partidos políticos son esenciales en la vida democrática y es muy importante que ellos sean transparentes en todo lo que se refiere a su estructura interna, su planteamiento, su sistema electoral y también su sistema de financiamiento. Así que esperamos que cuando se haga y se repita este índice en seis meses más, la situación mejore sustancialmente. Pero el hecho es que no son transparentes, así lo indica este paupérrimo promedio de 2,7. ¿Eso debilita nuestra democracia? Entonces, ¿estamos viviendo hoy una democracia debilitada a causa de esta falta de transparencia? Bueno, Chile ha avanzado mucho en transparencia. Siempre es una lucha porque hay una tendencia tanto de las instituciones privadas como públicas a manejar en forma más secreta la información, restándole entonces posibilidad de control y participación a los ciudadanos. Hemos avanzado mucho desde que se dictó la ley de acceso a la información pública, pero esa ley no abarca a los partidos políticos. Entonces, como no hay una exigencia legal, esta situación se ha mantenido de esta manera. Pero nosotros esperamos que con este índice, que al hacerse público, muestra una radiografía, bueno, la foto próxima sea muy distinta. Ahora, ¿qué incentivos tienen efectivamente los partidos políticos, señor Viragallo, para avanzar en estas materias? Porque finalmente usted decía, esto no es un castigo, es un estímulo. Pero si esto no genera algún tipo de repercusión efectiva, probablemente no van a tener mayores ganas de seguir avanzando en temas. Por ejemplo, como el de la transparencia en torno a su financiamiento, que es sin duda el tema más complicado de todos los que analizan ustedes. Bueno, yo creo que los partidos políticos como institución pública, en su función, que es reconocida así por la Constitución, debieran tener un financiamiento básico también de carácter público. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una rendición de cuenta que sea clara, transparente y verídica. Entonces, eso, digamos, de alguna manera se va a plantear cuando se discuta la nueva ley de partidos políticos. Pero mientras tanto, el hecho de que esta situación, estemos debatiéndola hoy día en la mañana y se discuta a través de los medios de comunicación, hace que los partidos el mayor incentivo sea su legitimidad, ganar adherentes. Porque los partidos viven de la adhesión de los militantes, de los simpatizantes y después de los votantes. Entonces, es muy importante para una institución que apela permanentemente a los ciudadanos a parecer y ser lo más transparente posible. Eso desde la teoría, y concuerdo con usted, pero finalmente en la práctica, y si uno ve, por ejemplo, la participación de los ciudadanos chilenos en las votaciones, la participación ha ido bajando dramáticamente y de forma constante prácticamente en los últimos años. Y en encuestas, los partidos políticos están mal evaluados finalmente. Entonces, no hay una correlación entre ese interés por captar adherentes con una conducta adecuada que se refleje luego en un mayor respaldo de la ciudadanía. Evidente, pero como digo, y nosotros entendemos esto no como para simplemente poner el dedo acusador y decir, mire, estas instituciones lo mal que están, sino al contrario. Lo que queremos es que mejoren, que avancen, que recuperen mayor credibilidad y confianza en los ciudadanos. Señor Vida Gallo, ¿cuáles son las razones, cuáles estima usted que son las razones de fondo que explican este resultado tan magro? Usted lo decía al principio, que es habitual en la conducta humana, y decía, bueno, en el sector público y privado, el cierto nivel de secretismo. Pero evidentemente en una institución como un partido político aparece como muchísimo más grave que en una institución meramente privada, ¿no? Bueno, depende. También hay manejo de la información en instituciones privadas, digamos que le resta legitimidad y credibilidad ante sus clientes, ante los consumidores, ante sus propios trabajadores y ante el público en general. Pero en fin, lo que pasa es que se necesita un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Y creo que caminamos hacia eso. A nivel internacional, estos índices hechos por Transparency International se hacen, por ejemplo, en países como España. Recientemente se acaba de dar a conocer la situación en España, que es un poco mejor, ¿no? No excelente, pero un poco mejor. Entonces yo creo que tenemos un campo por delante en que en diálogo con los ciudadanos, con los partidos políticos, podemos lograr, digamos, mejorías sustanciales. ¿Y usted qué esperaría, señor Viragallo, en los próximos seis meses más, por ejemplo? ¿Qué esperaría de los partidos? A ver, yo esperaría que la página web de cada uno de ellos contuviera toda la información que los distintos indicadores que se tomaron en cuenta en el estudio estuvieran perfectamente cumplidos, lo que es bastante fácil. Y respecto de la parte más complicada, que puede ser la parte del financiamiento, no porque haya algo oscuro, sino porque muchas veces, a veces no está en orden, o a veces, digamos, el balance que se entrega al servicio electoral es demasiado genérica la información. Bueno, que toda esa información también esté, o sea, que se sepa cuántos son los ingresos mensuales que tiene el partido, y cuáles son los egresos, y básicamente en qué se gastan. Pueden haber sueldos para funcionarios de la organización partidaria, pueden haber para cursos de capacitación, para viajes, para instituciones que son cercanas a los partidos, como pueden ser centros de estudio. En fin, hay tantos gastos legítimos y lógicos que tiene que ser una institución como un partido político. Entonces, mientras más transparente sea, el tema se vuelve, digamos, más lógico, normal, y sin que produzca debate. Señor Pedro Acayo, le agradecemos su tiempo para haber conversado de este tema, sumamente relevante, como decía usted, y esperamos que los próximos resultados sean un poquito mejores que esto. Y que tenga un buen día. Así esperamos todos. Gracias. Hasta luego.